Música Bienvenidos a la Real Casa de Correos, es la casa de todos los madrileños para participar en la presentación de la red de información turística sobre Madrid. Lo que hace esta red es mejorar de forma muy señalada la información sobre la oferta turística de la Comunidad de Madrid que hasta ahora ofrecíamos. Lo que queremos es que las oficinas de turismo de estos municipios presenten una imagen homogénea y estén preparadas para dar información turística sobre cualquier otro de los municipios de nuestra Comunidad. Que el turismo es muy importante en Madrid, representa el 6% del Producto Interior Bruto madrileño, que son más de 200.000 millones de euros. El año pasado Madrid recibió 10,4 millones de visitantes, de los cuales casi 6 fueron visitantes venidos de otras regiones españolas. Y esta cifra de 11 millones representa un incremento en el año 11 respecto al año 10 del 6%, y un crecimiento del 6% en cualquier sector tiene una importancia enorme en estos momentos. En momentos de crisis como los que vivimos es más importante que nunca el estar todos unidos para garantizar que Madrid siga siendo un destino turístico insuperable. No tenemos playa, pero tenemos muchas otras cosas. Muchísimas gracias.